La guerra clon empezado ya La transmisión de la comunidad de los cambios en la espada láser Y no ha salido nada, no sé si es que lo han retrasado Pero seguramente venga junto con la transmisión de la comunidad de el nuevo modo de juego Supongo, lo más seguro que cuando suba este vídeo sacarán noticias de Battlefront Eso sin ninguna duda Vamos a empezar con lo importante y es que Disney intentaría revivir Lucasfilm Games En la cual evidentemente no sería un LucasArts No estarían los mismos que trabajaron en su día Pero sí el concepto de tener una empresa trabajando en solo juegos de Star Wars Para que tengamos más contenido en cuestión de videojuegos Porque hemos tenido el Galaxy Heroes Tuvimos otro de juegos de móviles que era Star Wars Commander Luego tuvimos el Battlefront 1 y Battlefront 2 La cual no han sido del todo buenos O no llegan a ser lo que habrían o deberían haber sido Pero evidentemente habrá que esperar a que lo confirmen Pero nos dan una breve, por así decirlo, descripción De lo que, el por qué están diciendo esto O por qué sale este rumor Y vamos a deciros lo que pone aquí Y es lo siguiente Disney quiere revivir Lucasfilm Games Nuevos juegos de Star Wars podrían llegar muy pronto Lucasfilm Games, el estudio en propiedad de Disney Cerró sus puertas en 2013 Este estudio era encargado de producir juegos de Star Wars E Indiana Jones Así que también podría dar puerta a juegos de Indiana Jones Porque si no recuerdo mal Creo que todavía queda una película de Indiana Jones Que se está produciendo Creo, si no recuerdo mal El legado quedó en manos de la desarrolladora de juegos de Electronic Arts Disney y EA firmaron un acuerdo en 2013 Por el cual la desarrolladora Se encargaría de la producción de todos los juegos Bajo la licencia de Star Wars durante 10 años Pero después de casi 6 años Desde la fecha de acuerdo EA tan solo ha lanzado dos juegos Con la licencia de la saga Star Wars Y ahora parece que Disney planea resucitar Lucasfilm Un portal especializado en videojuegos Recogió varias ofertas de trabajo Publicadas por Disney Y en LinkedIn y Disney Carers Las ofertas están enfocadas A perfiles de desarrollo de videojuegos Como un productor, un ingeniero Un responsable de comunidad Y un director de diseño En la cual según la descripción del puesto Reportada por el medio Las personas elegidas serán responsables De construir el próximo gran conjunto De productos de Star Wars Y Lucasfilm Darán soporte a una amplia gama De plataformas que incluyen consolas Como PCs, smartphones Y plataformas ARVR Evidentemente Xbox One, Play 4 Y supongo que Nintendo Switch También estarán por ahí Esto significa que Disney Podría tener entre manos La apertura de Lucasfilm Games Para sacarle el provecho A la licencia de Star Wars Lo que no significa que EA Deje de operar con ella No al menos durante los años Que le quedan de acuerdo Con el contrato Entre ambas compañías Así que evidentemente Electronic Arts Puede ser que siga trabajando Con Disney No sabemos Todavía quedan dos juegos Que es Jedi Fallen Order Que lo hace Respond Entertainment Evidentemente Que sale este año Y luego tendríamos otro Que estaría trabajando Electronic Arts Vancouver Si no recuerdo mal Que era un juego Era el juego de Visceram Que luego lo cancelaron Y luego lo volvieron a hacer Y luego lo volvieron a cancelar Una cosa muy extraña Que a saber Que pasa con esto Ya veremos Si vemos Al final ese juego Vamos a empezar a hablar De lo que se nos viene encima Con las series de Star Wars Porque ya sabéis Que tenemos tres confirmadas También hay que decir Un pequeño inciso Y es que al parecer Pues estas series O todas las series Se verán a través De la plataforma de Disney Harán una plataforma Parecida a Netflix En la cual pues Todo el contenido De series de Star Wars Al parecer Aparecerán allí Tenemos tres confirmadas Dos de live action Con actores reales Y una de dibujos en 3D Que sería La temporada 7 De The Clone Wars Que dará fin O culmen A esta serie Y la verdad es que Lo más seguro Es que enlace Con el episodio 3 Evidentemente Lo más seguro Es que sea Esa la conexión Luego tendríamos De The Mandalorian Que pues Estará ambientada Entre el episodio 6 Y el 7 Luego tendríamos La serie De Cassian Andor Que empezará Su producción En 2019 Lo más seguro Es que salga El año que viene Esta serie Pero las de De The Mandalorian Y la temporada De The Clone Wars Saldrán este año Si no recuerdo mal Creo que salen este año De hecho La serie De The Mandalorian Pues tendrá merchandising En la Triple Force Friday Así que Lo más seguro Es que pronto Tengamos Aunque sea Un pequeño trailer O un pequeño teaser De esa serie Habrá que esperar A más noticias En la Star Wars Celebration Y también hay que decir Que han habido Un montón de rumores De series Cuando digo un montón Es exageradamente Hasta 12 se han rumoreado Sobre todo Lo que se han rumoreado Son los nombres O los protagonistas De estas series Empezando por Los caballeros De Ren De Poe De Finn De Roustico De un montón de cosas Incluso de Obi-Wan Que se supone Que iba a ser una película Pero como Por así decirlo Cancelaron Entre comillas Los spin-offs O los pararon Al igual que Boa Fett Podría tener también Su serie Un montón De series Que podrían haber En esta Plataforma de Disney Que no sabemos En que acabará Todo esto Pero yo supongo Que la mayoría De todo esto Que se está rumoreando Nunca va a ser Nunca van a ser Una serie Pero bueno Habrá que esperar A ver que hace Disney Con todo esto En la Star Wars Celebration Y a ver que nos muestran Y el futuro de esto Y ahora vamos a hablar De las películas Y es que ha habido Una noticia En la cual Yo creo que a muchos De vosotros Os va a gustar Y es que Los creadores De Juego de Tronos Que tenían Una trilogía De Star Wars Que les concedió Disney En la cual Pues Esta trilogía Sería de la Antigua República Y esto La verdad es que Pinta bastante bien E incluso Es que ya es De locos Porque incluso Ya Están rumoreando Hasta a quien Sería Darth Revan En esta trilogía El actor Y sería Keanu Reeves Más conocido Como John Wick O Neo De Matrix Sería Darth Revan Y esto es uno De los rumores Que se está Extendiendo Pero Para esto Todavía quedará Un montón Así que Puede ser que Esto no acabe O si Quien sabe La serie de películas De Star Wars The Waste Supuestamente Se lleva a cabo Durante la Old Republic La Antigua República Y se dice Que la primera entrega Comenzará a rodarse En este otoño Este año El evento más grande De la franquicia De Star Wars Es el estreno Del episodio 9 Que concluye La trilogía De la continuación De la saga Skywalker En su conjunto Pero a medida Que una era Para la propiedad Termina Otra comienza Lucasfilm Está desarrollando Activamente Dos trilogías De películas Separadas De Rian Johnson Y los directores De Juego de Tronos David Benoiff Y D.B. Waste Ambos están Completamente Desconectados De la historia De los Skywalker Y buscarán Expandir El canon De varias maneras Según Star Wars New Net La trilogía De Benoiff Y Waste Se establecerá Durante Los días De la antigua República Cientos de años Antes de los Skywalker Su fuente Lo describió Como la guerra De las galaxias Se encuentra Con el señor De los anillos Y la afirmación Comenzará En este otoño Hay que tomar Con calma Esto Ya que Hasta ahora Son solo rumores Así que no podemos Confirmar Que esto Sea Cierto Como digo Esto es Un rumor Es una noticia Que ha salido De aquí A la trilogía Todavía queda Un montonazo Así que no podemos Dar esto Por sentado Ya veremos Si esto Nos lo confirman En la Star Wars Celebration Pero Dame en los comentarios Que pensáis De todo esto ¿Creéis que es una buena idea Meterse en esto De la antigua república? Más que nada Porque llevamos Dos películas Como es el episodio Siete y el ocho Metiendo humor Tonto Y escenas ridículas Y meterse En una zona En la que Esto es muy valioso La antigua república Es muy valiosa Para la gente Para los fans Y Creo que Si lo hacen mal Puede ser una catástrofe Para todos Y no solo esto Es Disney Estamos viendo Que Meten mucho humor Y Imaginarme A Darrevan Diciendo chistes Ya no solo Darrevan John Wick O sea Es que No sé Lo veo extraño Ver A este personaje Darrevan Diciendo chistes O humor Tonto Que No creo que Beneficie a nadie Si lo hacen serio Y lo hacen Para todos los públicos Creo que Sería un acierto Porque creo que Keanu Reeves Lo haría Bastante bien Como Darrevan Por lo menos En mi opinión Puede ser que haya otro Perfecto para este papel Pero bueno Ya veremos A ver que pasa Porque todavía queda Un mundo Para todo esto Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Suscribíos al canal Si no estáis Y nada más Adiós Adiós Gracias por ver el vídeo